María que vendría a buscarla con sus flores amarillas Ahí está, mirá que lindo tenerlo. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por recibirme con esta cara de sueño. Te despertamos muy temprano. ¿Vos decís que fuimos muy temprano con vos? ¿Habes de dormir más? No, 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 el problema es mío. Ustedes están teniendo... Juan, ¿cómo fue volver a la pantalla con Floricienta? La verdad que esto es una sorpresa. Sobre todo pensando que eso lo hicimos hace 16 años. La repercusión, los números que marcó, no parecen de esta televisión, no parecen atravesar ninguna pandemia. Es como un túnel del tiempo para revivir algo que fue muy importante para todos los que hicimos eso. La verdad es que es muy, muy gratificante e inesperado totalmente. ¿Será que tiene que ver con un clásico? Viste que aquellas producciones de música, de arte, de televisión, que se pueden poner tantos años después otra vez en la pantalla y la rompen, por decirlo de alguna manera, es que tienen vigencia en todo tiempo que sucedan, ¿no? ¿Será que tiene que ver con eso? Sí, es posible. Ojalá nos merezcamos ese título de clásico. Para convertirse en clásico habrá que haber hecho cosas muy buenas, pero creo que sí. Creo que fue un producto muy honesto, en donde se respetó mucho a lo que necesitaban los chicos. Más allá de que, por supuesto, cualquier producto de televisión está diseñado para ser exitoso, esto fue una sorpresa hasta para quienes lo idearon y para nosotros que estábamos ahí adentro mucho más aún, sobre todo con el paso del tiempo. Juan, necesitamos hacer una pausa muy breve. Sos un hombre que entiende televisión. Nos esperás unos minutitos que tenemos muchas ganas de seguir conversando con vos, por favor. Por supuesto que iba a estar. Bueno, te decía que teníamos... ¿Hay un café ahí, Juan, o no? ¿Unas medialunas a la mañana? ¿Te podés tomar algo tranquilo, eh? Mirá que nosotros desayunamos. Nosotros desayunamos. Nosotros tomamos algo mientras hacemos el aire. Bueno, hablemos de... Vamos por parte, no sé si empezar por lo que hicieron o por el impacto que tuvo en las últimas horas. Juan, empecemos por el presente, ¿no? En los fans, en aquellos que lo vieron con sus hijos, en otra generación que descubrió Floricienta. Contanos qué recibiste en estas horas después del regreso. Agradecimientos y emociones. Eso recibí y fue un placer. Te repito, como te decía antes, es muy raro que además en toda esta coyuntura nosotros tengamos la posibilidad de llevarle una hora de alegría a la gente. No solamente a los chicos, sino a los padres también. Que era un poco lo que pasaba también allá por el 2005, cuando el mundo era otra cosa. Es una geografía, así que... Correte. Te corrían. Bueno, vos sabés que los fans de Floricienta son una comunidad que se ha sostenido a lo largo de los años. Hay muchos que se han... Sí, un ejército, claro, es cierto. Bueno, y hay una pregunta de uno de ellos, Juan, que queremos transmitirte a vos. Una fans me corrigen. A ver, la escuchamos y la vemos. Dale. Cuánto del 1 al 10 disfrutaste la tira de Floricienta, preguntó. Creo que lo disfruté un 9, porque si yo hubiera sido consciente en ese momento de lo que estábamos haciendo, lo hubiera disfrutado un 10. Entonces, había momentos, para serte honesto, en donde, qué sé yo, yo tenía 30 años ya. Y había otras cosas que también tenía ganas de hacer. Por eso también fue que me quedé un año. Pero entiendo que esto se transformó en algo que superó lo que cualquiera hubiera podido pensar. Por eso, digo, no sería honesto conmigo mismo si dijera un 10. Creo que fue un 9. Y es un número alto. Altísimo, altísimo. Claro, a veces, viste, Juan, que uno va atravesando experiencias que recobran más fuerza con el paso del tiempo, ¿no? O sea, que superan, esto que vos decís, las expectativas. En fin, que nos sorprendan. No sé cómo contestarte, porque más allá de la reposición y del aire de ayer, el programa ha estado, ha sido de culto en YouTube. Entonces, hay mucha gente que lo ha seguido y hay generaciones intermedias que lo han visto de otras formas. Pero ver esto y ver que las redes arman su propio spin-off del programa, es una cosa increíble. Claro, esto de que vos volcás el producto y los fans terminan como comunidad devolviéndote otra cosa, incorporándole, ¿no? Esto que decías vos del spin-off y demás, que es un concepto que nos permite hoy la internet. De otra forma, hubiera sido muy complicado. Sí, totalmente. Sí, 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 es así. Es así, sí. Yo creo que lo que va a ocurrir, es un buen experimento lo que va a pasar con la tecnología y con las redes en el aire de este programa. A ver, tenemos, creo que tenemos más de TikTok. Gracias. Gracias. Una manga tatuada en el horario, así que mira cómo ha cambiado. Mira cómo cambia la cosa, tenés razón. Claro, ¿viste? Y que atraviesa un montón de generaciones, ¿no, Juan? Tenemos fans tatuados ahora. Increíble, en aquel momento no. Era impensable. Bueno, digo, ahí volvemos a la idea de, como vos decías, un clásico es como una denominación enorme para una producción de cine, de televisión, de música, lo es, ¿viste? Pero bueno, lo cierto es que pasaron 16 años y está pegando fuerte y vuelve a atrapar generaciones que están atravesadas por TikTok, por internet, por otras formas de consumo, no por la tele tradicional. Y bueno, evidentemente, aún así, vuelve a ser éxito, ¿no? Sí, por eso, pero me parece que, como en las mejores historias de amor, no es algo que uno elige, es algo que te pasa. El amor o que algo se convierta en clásico no es algo que uno pueda calcular o especular. Me imagino que cualquier creador de una ficción sueña con que le pase eso y cualquier actriz o actor supone que algún día le va a pasar. Pero puede no pasarte y cuando te pasa, es raro poder procesar cuáles son los motivos. Podés adivinar y podés pensar que tuvo que ver con que el grupo de gente realmente era cálido y la forma que teníamos nosotros de jugar hizo que nos divirtiéramos y esa diversión trascendió la pantalla y trascendió el tiempo y hace que todavía eso siga estando fresco. Quiero decir, yo soy de la generación que vivió mirando El Chavo, El Chavo. Sí, claro. Y lo seguís mirando. Si aparece, yo lo vuelvo a mirar. Cada vez que lo encuentro, lo vuelvo a mirar. Se trata de un clásico, ¿no? Tenemos más, me parece. Pero tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver con la honestidad y con el corazón que yo haya tenido en ese momento. Bien, y hablando de este mundo transmedia, spin-off y demás, cuántos conceptos nuevos que hay que incorporar, ¿no, Juan? ¿Qué reflexión? Gracias. Otro vídeo más. Lo que dice en el graph Que no se llega a ver porque es muy chiquitito Es cuando tu hija no nació Y no siente la emoción del regreso De Floricienta, como diciendo Yo sí vi Floricienta Y esa es una de las tantas madres Como te decía yo recién, Juan Y te comentábamos con Milba Que va a tener la posibilidad de verlo A pesar de que su hija es una niña chiquitita Y de explicarle un montón de cuestiones De ese año, de hace 16 años Sí, de vuelta Si ustedes están buscando en mí Algún tipo de explicación de la emoción No sé si la van a conseguir Porque es increíble Ayer hablando con Nos mandamos un par de mensajes Con Florencia Con Isabel Con mi amigo Esteban Y estábamos todos sorprendidos De toda esta repercusión Y me imagino que Ni bien vayan transcurriendo los días Va a haber todavía más ¿Y de qué hablaban, Juan? Si se puede saber No, no Lo que nos comentábamos Era lo loco de volver A ver la reacción Después de 15 años Después de 15, 16 años Sí, 16, sí 16 años No, es una barbaridad Los números también Yo me acuerdo que Creo que nosotros también Habíamos arrancado Con Estamos hablando del 2005 Con números similares Y creo que Y creo que llegó a ser 26 o 27 puntos A las 6, 7 de la tarde Era otra televisión también Sí, y era un montón Igual en esa televisión Y ahora tenés que sumarle Lo que decías vos recién YouTube Lo que ocurre en las redes sociales Porque el consumo Es totalmente distinto Está ondemandeado Sí, pero esto que marca ese rating Era un rating gigante En la tele Aún de ese tiempo Donde los números eran otros Y donde el audiovisual Estaba en la tele Digo, no había No había este mundo Que hoy tenemos, ¿no? Pero insistimos con esta idea Juan Si encuentra espacio En las nuevas plataformas En el nuevo consumo De los chicos Guau Entonces estamos hablando De algo que estuvo bueno Y que lo sigue estando Básicamente Exactamente Sí, no No Creo que tiene que ver Con que Con que Por ahí La respuesta es más simple Con que es bueno Con que tienes corazón Con que es honesto Mira, hay más cosas Hay más TikTok Fíjate Porque es alguno De los que pudimos rescatar Hay un montonazo Pero bueno Mira este otro A ver Bueno, queríamos realmente Compartir esta alegría con vos Porque nos pone muy contentos Este Porque son actores Muy queridos para nosotros Este Porque el libro También tiene Mucha carga emocional Una historia linda Inteligente Y nos encanta Volver a vivirlo Con ustedes Juan ¿Vos crees Que se trató De un A ver De una serie De un programa Que se adelantó A su época Porque hablamos De un personaje Hasta que Hasta que deconstruyó La imagen De esa cenicienta Transformada En floricienta Es posible Sí A nadar A nadar A nadar En estas aguas Y salir Ilesa Y demostrar Que tiene Que tiene Muchas condiciones Así que la verdad Que sí Ha sido un logro De ella Tenemos un tictoco Más Antes de despedirlo Dale a ver Vamos con uno bien gracioso Dale Pobre 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 Juan Gracias Por tu ratito De esta mañana Por compartir Con nosotros Esto Te queremos mucho Te admiramos mucho Como actor Desde ahí para acá Bueno La vida ha pasado Y como vos dijiste Por cierto Que uno cambia Evoluciona Y has crecido mucho Obviamente Como persona Pero también como actor ¿No? Son Tal vez sea bisagra Lo de Flory Pero fue lanzamiento Para muchas otras cosas ¿No? Sin duda Sin duda Así es La verdad es que sí Ha sido así Y además Frecuentemente Se deja fuera El factor de la suerte Pero La verdad es que además De todo lo bueno Y de lo que he podido elegir He tenido mucha suerte No puedo dejar de agradecer Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Lo que quiero agradecer también Es que Perdonen Pero es que Telefe Haya tenido La buena voluntad En este momento Y la comprensión De poner ficción Nacional En el aire Es tremendamente importante Para un montón De compañeros Actores Actrices Porque estamos atravesando El colectivo De actores Se está atravesando Un momento muy difícil Así que esto Actúa mucho Y es un círculo virtuoso Para quienes Lo vuelven a poner en el aire Para quienes lo ven Y para nosotros Que lo hicimos Juan Un abrazo enorme Muchísimas gracias Y felicitaciones Gracias Hasta la próxima Bueno Bueno parece que Un abrazo enorme